Estamos de vuelta mis queridos gorilas, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando su mañana? ¿En dónde andan? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué quieren escuchar esta mañana? Aquí es un nuevo FM de confianza, es jueves de IMAZONES con el señor Christian Lader y es un momento preciso, perfecto y muy, 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 muy correcto para comenzar a hablar de ciertos procesos históricos, ciertas escenas, ciertos lugares, ciertos acontecimientos, personajes, palabras, decisiones que han marcado la historia, el trajinar de la humanidad sobre la faz de la tierra y, evidentemente, nuestro día a día. Poco a poco, día tras día, vamos viviendo las consecuencias de todo lo que se ha decidido previo a nuestra existencia y junto con eso, lo que se va manifestando, lo que se va alterando y lo que se va transformando, gracias a nuestras propias decisiones. ¡Listos, señores y señores! ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su mañana? Comuníquense a arroba no FM guión bajo radio. ¿Cómo estás, mi querido Christian? Muy bien, buenos días, Benjamín. Buenos días a todos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Te escuchas tranquilo? ¿Te escuchas relajado? ¿Te escuchas muy en balance? No, estoy, es una máscara. ¿Es una máscara? ¿En realidad estás llorando por dentro? Sí. Es que veo a lo lejos que un rostro amable de, creo que al parecer es un sueco, me está viendo, no deja de verme. Hay un vaso que va a guardar lápices y un sueco barbado. Ya me había asustado. Yo te iba a decir, ok, amigo, bueno. Sí, sí, alguien me habrá pegado una foto del álbum Panina, aquí en un vaso con plumitas que tenemos en cabina, de un señor llamado Jimmy Durmas. Durmas o algo así. Guapo, ¿no? Sí. Ahí, para quien lo quiera ver, se parece, ¿sabes a quién se parece? ¿A quién? Si no tuviera, si estuviera rapado a un personaje de un videojuego que ahora acaba de salir y que está siendo muy alabado. ¿Cómo se llama? Un juego que se llama God of War. Ah, sí, sí, sí. Un personaje que se llama Kratos. Nunca lo he jugado, pero no entiendo por qué, según yo, estaba en la mitología griega, bueno, pasaba en la mitología griega y de pronto lo cambiaron al norte de Europa, Escandinavia. Pues es que es muy complejo, mi querido Nader, te lo puedo platicar si quieres rapidísimo. Adelante. Aparentemente, en algún momento, esta bestia absoluta de la destrucción, la maldad y la sangre, con mucho espíritu de redención porque mató a su mujer y a su hija, pues destruye a todo el Olimpo y a todos los dioses del Olimpo, conoce a otra persona a la cual entrega su maltrecho y destruido corazón y esa persona se lo lleva exiliado al norte de Europa y ahí se esconden durante mucho tiempo hasta que los encuentra. Odín. Eso es lo que entiendo de lo que va el videojuego. O sea, campeón de Pantheon en tres días. Campeón de Pantheon. Qué sofisticados se han vuelto los videojuegos. Uf, sí. Luego son insoportablemente tediosos, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que era de pequeño, va muy aficionado, de pequeño y a lo largo de la existencia, bastante aficionado, pero en los últimos años se han vuelto tan insoportablemente minuciosos los juegos. Una vez jugué una cosa en donde llegaba a un punto en donde tenías que escribir una obra de teatro, por ejemplo. ¿En serio? Y era interminable la maldita cosa, no la obra de teatro, sino el juego. Sí, sí, sí. Cuando no estabas escribiendo una obra de teatro estabas jugando a las escondidillas, o sea, no había... Yo lo único que estaba buscando era masacrar pequeños goblins, o trolls, o duendes malvados, etcétera, y resultaba que tenía que estar pensando en los grados emotivos de una princesa que de noche se volvía... ¿qué se volvía? Como un cotorro. Y eso le... Una guacamaya. Y eso le dolía mucho porque no podía entregar su corazón y uno tenía que hablar con ella en términos, así como encontrar las respuestas correctas para que la se sintiera bien. Sí, sí, ridículo, ridículo, tediosísimo, tediosísimo. La carne, el videojuego. Ajá, la carne, el videojuego. Mira, cómo vas a morir. Yo era gran fan de los videojuegos. Ajá. Hasta como en el 97, 98, porque ya, digo, uno tiene nuevas prioridades en la vida, ¿no? Claro. Entonces, pero como en el 2006, 2007, duró un revival de los videojuegos. Ajá, mira. Y le volví a entrar, pero ya, ya después de eso no, porque aparte de que no hay tiempo para jugarlos, son muy caros, es un pasatiempo muy caro. Se han, se han puesto carísimos. Ajá, aunque vi, y hace poco un, me apareció un trailer de un videojuego, y hace trailers tiene. Sí, claro. No, se anuncian con añísimos de anticipación. Sí, sí, sí. Se anunció hace dos años, tres. Imagínate. Imagínate. Y vi un, no sé cómo se llama, pero se desarrolla en el Antiguo Egipto. Ajá. Creo que en el Egipto, en el Egipto del Imperio Romano. Ajá. Y es increíble visualmente, es una joya visual. ¿Cómo se llama? Híjole, no sé, pero es también de, ¿cómo se llama? O sea, que vas enfrentando enemigos, han celebrado juego de plataforma, pero ya no. Pero recorres todo el Antiguo Egipto, es impresionante. Oh. Y matas gente. Bueno, fascinante, ¿no? Estaría bien un día hablar de, como de los videojuegos y sus vínculos. Si es que tienen, supongo que sí. O por lo menos, la historia captada por los videojuegos. Seguramente ya hay una serie de discos, digo, de juegos muy claramente bien estudiados, ¿no? Y uno, no, no, no. Me acuerdo que había uno, por ejemplo, déjame, perdón que te interrumpa rapidísimo, que había uno en donde, ah, era ubicado en la Primera Guerra Mundial, muy bonito, y hasta había ganado premios, como de, 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 como, ¿qué se llama? Fidelidad. Sí, sí, cosas por el estilo. Era muy, muy preciso y era un juego para celular. De un, como, soldado y un perro y un niño, una cosa así. No me acuerdo muy bien, si alguien por ahí afuera nos está escuchando y se acuerda de qué juego estoy hablando, platíquenos, porque me acuerdo que fue celebradísimo por eso, justamente, porque era súper fiel y súper preciso y, sobre todo, muy centrado en plantear fechas y datos muy correctamente. Yo, el último gran juego que jugué fue como en el 2006, sí, justo 2006, 2007, para la Wii. Se llamaba Curse of Mountain, como la montaña embrujada. Y era sobre un, un alpinista, que tiene que, creo, no me acuerdo bien la trama, que tenía que buscar a su hermano perdido en el Himalaya. Pero, o sea, todo, o sea, visualmente es impresionante, porque todo se desarrolla en la noche, en las montañas, con nevadas, templos budistas, mitología budista e incluso hinduista. Es impresionante el juego. Se lo recomiendo mucho. Bueno, Curse of Mountain. Ustedes van a ver gente por ahí que en estos momentos una lagrimita esté desprendiéndose de su lagrimal y recubriendo su mejilla y llenos de bastante fútbol. Y otro, ese no lo jugué, pero lo vi, se llama La Sombra del Coloso. ¿La Sombra? Del Coloso, Shadow of the Colossus, creo que se llama así. Ah, claro, esa es una joya absoluta. Sí, que no tiene enemigos. Sí, claro, claro. Es un personaje que recorre páramosos y eternos. Sí, 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 sí. Y se enfrenta a monstruos gigantescos. La cosa es ir alcanzando unos monstruos gigantescos, bien como lo acabas de decir, colosos, que dan para matarlos y poco a poco ir descubriendo por qué los estás matando. Y es raro porque es un sentimiento muy encontrado al final del juego, ¿no? Sí, sí, lo jugué. Sigue necesitándolo, ¿eh? Sí. Sí, es uno como de los juegos más importantes de la historia del PlayStation. Es muy bonito ese juego. Sí, y el director sacó, el director de ese juego sacó otro juego que se llama, ay, no sé, pero a mí sí me lo prestaron, The Last Guardian. No. Y eres como lo mismo, un niño perdido, tener mucha razón de por qué, en unas ruinas monumentales, etcétera, pero ahora tienes a un perro gigantesco con alas, al cual tienes que ir guiando y te tienes que ir ayudando y unas cosas. Sí, 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 muy bonito. Y ese es el mismo productor. O sea, en mis tiempos, imagínate, en mi infancia era lo más cercano a eso, era Zelda, que recuerdo que para el Nintendo vendían un cartucho dorado, el color, era un, o sea, no de oro purjo, obviamente, pero un cartucho como cromado en oro. Entonces, era el juego de Zelda para el Nintendo, el tradicional, y era fantástico, pasé horas y horas de emoción con eso. Ahí está, mi querido amigo, por acá de Gazal nos dice que el juego este que estás escribiendo sobre Egipto debe ser Assassin's Creed Origins. Sí, 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 ese, ese mejor. Ahí está, pues le diste, bueno, más bien le dieron allá afuera. Por acá dice, hola, buen día, el tema que sea, será bienvenido menos fútbol, es broma, pero hace una semana alguien se alteró y no terminó el programa. Nadie se alteró, Vivian. El programa sí. Ah, ella. Ella dice que no, ella no terminó el programa porque se asustó. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero ya, más bien, ya no de, vamos a empezar a tomar de pretexto el fútbol para hablar como de ciertas cuestiones que ocurren en Europa en la actualidad. principalmente sobre los dos finalistas que son Francia y Croacia. Ahí está. A mí se me ahogó la fiesta terrible. ¿Por qué? Yo estaba lavando los trastes. Ajá. O sea, no, no, no vi el partido, no, no lo aguanto, me llega un punto, no soporto tanto tiempo. Ajá. Pero como que me actualizaba cada 15 minutos para ver qué pasaba. Sí, sí, sí. Y obviamente suponía que Inglaterra iba a llegar a la final. Ya tenía listas todas las imágenes de la guerra de los 100 años y todo esto. Claro. Y de pronto me entero que Croacia es finalista. Croacia. Entonces, todos mis planes se jodieron porque ya no pude publicar esas lindas imágenes y esos memes sobre enfrentamientos históricos entre Francia y Inglaterra. Entonces dije, no, yo ahora voy a tener que hablar de Croacia. ¿Y qué se puede hablar de Croacia? Es una nación relativamente joven. Bueno, pues, con el colapso de la, bueno, no colapso, perdón, la desintegración de la Yugoslavia socialista surge Croacia y tampoco es una, una, ¿cómo llamarlo? Como una nación muy ancestral. Por más de que le quieran dar así tintes hiperhistóricos, Croacia apenas empieza a salir a la luz de la historia más o menos en el siglo IX o X. ¿NX o X? Sí, sí, sí. O sea, tiene más o menos como mil años y la independencia como tal, periodos muy breves. No en el mismo caso de Francia, ¿no? Francia, pues ya el Estado Nacional francés, pues más o menos desde el siglo XI, ya se puede hablar de eso, ¿no? Aunque antes era el Reino Franco, por ejemplo, Carlomagno, Pipino, etc. Entonces, es raro decir que Croacia llegue a una final, que no es la primera vez que una potencia de, bueno, no sé si una potencia, pero un país de Europa del Este lleve a una final de la Copa del Mundo. Y había llegado en dos ocasiones Checoslovaquia, que ya no existe, obviamente, y en dos ocasiones Hungría. ¿Será una potencia de Europa del Este Croacia? Yo no sé, yo no tengo idea. Hoy nos vas a platicar de Croacia, entonces. Y de Francia. Croacia y Francia. ¿Tienen relación? No fue suave, o bueno, la relación que tiene que tener cualquiera en ese continente. Tal vez, lo más cercano fue que estuvo Croacia unida en dos unidades imperiales, en el Imperio Austriaco, también en algún momento forma parte de Hungría, y en otro momento de los Austrios, de los Habsburgo. Pero más allá de eso, una relación como directa, íntima, o por lo menos violenta entre Francia y Croacia, no. Ahí está. Croacia estaba en medio de dos grandes potencias, que era el Imperio Otomano, y por otro lado, lo que luego, a la postura se convirtió en el Imperio Austrohúngaro, pero más allá de eso, no tiene como... Mucho que... mucho que... mucho de... de plática. Sí, y no, y de hecho, si analizamos Croacia, no tiene ni la mitad de la población de la Ciudad de México. Todo Croacia. Todo Croacia. O sea, no me refiero al área metropolitana. La Ciudad de México, creo que la población es de 8 millones, algo así, 8 y medio. Ajá. No en la área metropolitana. Croacia creo que no llega ni a los 4 millones de ciudadanos. ¿En serio? Sí. Pues estaremos hablando de todo eso, mis queridos gorilas. Pónganse en contacto, estamos muy pendientes de todo lo que nos quieran decir. Y Vivian, calma, nadie se alteró aquí, tranquila, no habría por qué hacerlo y tampoco tendrías tú por qué asustarte si las conversaciones suben de velocidad y de contundencia, supongamos, porque como que de tono no recuerdo, la verdad, pero tranquila, tranquila, no pasa nada, no te nos asustes. Mientras tanto, vámonos con música. Esto es No FM, regresamos. Pida sus canciones, arroba, no FM, guión, bajo radio, todo menos miedo. Ahí está, señoras y señores, ustedes saben qué está funcionando de fondo y también saben qué quiere decir, de dónde viene, cuál es su historia, tal vez, esperemos que sí, una hermosísima tonada nacida en uno de los momentos más cruentos, violentos, virulentos y brutales, también revolucionarios y que cambiaron todo su paso en la historia de la humanidad. Bueno, estamos hablando de Francia, estamos hablando de un territorio histórico impresionante, fuente absoluta de lo que somos actualmente, casa de la revolución francesa, uno de los procesos históricos también más importantes de la humanidad. Francia, en fin, Francia, tierra del queso, tierra del pan, tierra del cine lento y tedioso, tierra de la cancioncita romántica, también medio extraña y perniciosa, Francia, mi querido Nader, finalista de la Copa Mundial 2018, Rusia, también ganador ya de una Copa Mundial en Francia en 1998, me parece, y pues vamos a platicar un poquito de Francia, mi querido amigo. Pues Francia es un país entrañable. ¿Conoces Francia? Sí. ¿Quién es un hombre que ha viajado? He viajado. Me siento estúpido de haberte preguntado, perdóname. Sí, pero... ¿Sí soy estúpido? No, 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 no. No, no te preocupes. Si he viajado, punto. Ok. No eres estúpido, no eres estúpido. Punto. Sí, pero de hecho yo no me la pasé mal, solo conozco París. París. Bueno, y Niza. Pero me trataron re mal. Ah, sí. Es normal. Pero es parte del viaje, ¿no? Sí, es parte de la idiosincrasia. Sí, sí, sí. Por lo menos parisina que te traten horrible. Sí, sí, si uno se quiere sentir mal con uno mismo en la vida, pues tiene que hablarle en inglés a un francés. Es una experiencia que no tiene para qué. De hecho, me acuerdo, llegué muy temprano a París y no sabía para dónde ir, para dónde moverme, ¿no? Claro. Entonces empecé a preguntar y tres personas me valieron. Es que yo creo que hay fobia al turismo, obviamente. Pues sí, imagínate. Entonces no me respondía nada, entonces hasta que un señor, me lo recuerdo muy bien porque eran como las siete de la mañana en París. Ajá. Y le pregunté tal lugar y a Justo, por La Bastilla, era donde tenía que ir dirigido. Y era un español, un viejito, creo que gay, como de 70, 80 años, con su púdol. Ajá. Y ella me respondió muy amablemente, notando que era mexicano y ella me indicó a dónde dirigirme, ¿no? Bueno, ya ves. Sí, me pasan cosas curiosas. Recuerdo otra que lo más barato para comer allá, pues obviamente es comida. Es carísimo. Sí, ahorita te voy a contar una, ahorita te voy a contar mi anécdota de costos y comida. Yo lo que hacía ir al súper, por lo general, siempre, por lo general cuando vas con presupuesto limitado de viaje, pues lo mejor es ir al súper, ¿no? O bien comprar en los mercados, también las cosas, ¿no? Ajá. Que los francos, ¿no? Ajá. Entonces me preguntaron, ¿dónde era el mexicano? Por ahí que soy yo, descendencia libanesa, dije, ah, nosotros somos libanes, no te quieres casar con nuestra hija y la sacó el don de... ¿En serio? Chantil, sí, 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 dije, no, ya me voy. Adiós, adiós, buenas tardes. Sí, pero yo no conozco el resto de Francia, me encantaría conocerlo, pero por lo menos París, la gente es muy, digamos, muy hostil con el viajero, ¿no? Es normal, es normal. Sí. ¿Cómo te fue a ti? Pues dos anécdotas rápidas, casi mato a un viejito, porque por mi torpeza física, ajá, me estaba tratando de asomar a un lugar y acerqué muy fuerte la cabeza y le pegué en la sien a un señal que iba pasando, y fue un súper borlote porque hubo mucho grito en francés y mucha rebambaramba, y yo no entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor, estaba muy asustado. Sí, sí. Y segunda anécdota simpática, en Francia, no tengo, fíjate, no me acuerdo de mucho más en París, pero bueno, tal vez está mejor, porque así si vuelvo, será como la primera vez. Pero, como tú, muy bien, lo acabas de explicar, fui con recursos muy limitados y pues me dedicaba a comer cositas de la calle, ¿no? Bueno, sobre todo los lugares árabes, justo como lo acabas de describir, había un shawarma de salchichas, eso sí me acuerdo muy claramente, el de salchichas era el más barato, y un día dije, no puedo más, hoy, aunque no coma los siguientes cinco días, comeré bien. Y me fui a un restaurante, a uno que veía así bonito por ahí, etcétera, evidentemente pues muy caro, muy muy caro, y me senté en esos momentos, después de eso, fíjate qué torpe, después de eso empecé a estudiar francés, y ya sabía un poquito más, pero en esos momentos sí no sabía una jota, nada, 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 tenía yo, pues yo me imagino que 20 años por ahí, muy cerrados mis 20 años, y pues agarré el menú y lo que vi que en el menú se viera más o menos bien y razonable, lo elegí, y el mesero como que me veía desconcertado, y como que no entendía qué estaba pasando, y yo como que nada más le señalaba el menú, yo no sé si sigue siendo el caso, pero cuando yo fui, era verdad esto que se cuenta de que nadie habla francés, nadie habla inglés, es muy difícil encontrar un francés que habla inglés. Yo creo que en sí todos lo hablan, pero no les gusta, no les gusta, les caga, les caga, y entonces esperé horondo, estaba imaginando un corte de carne muy espectacular, estaba imaginando mil cosas, mi querido amigo, como te puedes imaginar, y de repente llega el mesero con un mínimo plato, un plato más costoso que haya yo pagado en la vida, y una diminuta rebanada de pastel. Así es, pastel delicioso, por cierto, pero no para llenar el estómago adolescente de mi persona, que no se llena con facilidad, por cierto, y dicho y hecho, muerto de risa, de vergüenza, y también de inquietudes vitales, me comí mi pastel morondamente, y me retiré lleno de dignidad. Sí, los menús son engañosos, entonces, yo recuerdo que cuando fui, pues ya había obviamente una población, vamos a llamarlo una europea, pues abundante, o sea, son millones y millones de personas, la mayoría procedentes de las excolonias francesas, en su mayoría de África, por ejemplo, desde el Magreb, Argelia, por supuesto. Eso es muy interesante de ver a Francia ahora en la Copa del Mundo, es uno de los detalles de los que se está hablando muchísimo, porque parece más bien la selección del panafricanismo. Sí, y... pero esto no es nuevo, de hecho, hay jugadores africanos, concretamente, voy a decir magrebíes, para hablar de la población de habla árabe del norte, de la costa mediterránea, y subsaharianos, para referirme, digamos, a los negros, porque están muy bien, muy claramente definidos, diferenciados. Pero esto no es nuevo, desde los 30 han jugado africanos en la selección francesa, porque el movimiento, digamos, a la metrópoli de las colonias, del imperio colonial francés, ha sido constante. Más que nada, fuerza laboral barata, es lo que deberían hacer. Claro. Recordemos que cuando entra a Francia, todos estos países en sí, en su mayoría, son divisiones artificiales. O sea, la idea de Estado Nacional en África es muy reciente, esa la impone, justamente, la impone Francia y las otras potencias coloniales. Entonces, arman un caos, porque más allá de las miles y miles de lenguas que hay en el continente africano, también están las diferencias tribales, ¿no? Entonces, la gente, pues, además de que están empobrecidas, porque su estilo de vida ha sido, digamos, destruido, ancestral, de miles y miles de años, también está el saqueo constante extractivista de Francia. Francia es un país muy pequeño, empiezan a poner colonias, aunque las colonias más grandes de Francia no son subsaharianas. Había gobiernos coloniales, pero, por ejemplo, la gran colonia africana de Francia es Argelia, definitivamente. De hecho, ahí cité la... que vean la película esta, la batalla de Argel, de Gilo Pontecorvo, que es fenomenal. Es justamente la lucha de la liberación en Argel en contra del gobierno colonial francés, ¿no? La batalla de Argel. Dices que está en YouTube, ¿no? Y así con ese título, la batalla de Argel. Sí, la batalla de Argel. Es fascinante, de hecho, es revolucionaria, porque empieza la película, creo que es del 68, 69, no recuerdo, o incluso previa. Pero empieza desde el final, y es algo revolucionario para la época, ¿no? Entonces es muy recomendable. Pero bueno, históricamente en Francia, vamos a usar de guía el fútbol, creo que es lo mejor para hacerlo, ¿no? Ok. Pues, ¿qué pasa en el 98? Ya se perfilaba Francia como una sociedad multicultural. En su mayoría, como ya lo mencioné, con personajes procedentes de las colonias de... Ya la encontré, fíjate. La vamos a poner ahorita en nuestro Twitter, querido amigo. Es buenísimo su película. Por ejemplo, Zinedine Zidane, que es el ejemplo más claro, el jugador más famoso de Francia. Bueno, no sé si más famoso, pero este... Pues entre los cinco más famosos, ¿no? Junto a Michel Platini. Platini. O este... Shanti Gana. Ahí está. Es un negrito también. Bien. Pero bueno, el punto es que cuando, por ejemplo, Michel Platini jugaba en los ochentas, finales de los ochentas y en los ochentas en la selección francesa, pocos se quejaban de que no era francés. Bueno, él es nacido en Francia, pero sus padres obviamente hubieran apellidos a los italianos. Pero no había quejas. ¿Por qué? Pues bueno, a fin de cuentas ha estado, desde la época de Bonaparte, la gente de habla italiana y la gente de habla francesa han estado muy vinculados, ¿no? Pero cuando se dan cuenta los grupos más tradicionales, incluso más reaccionarios y ultraderecha en Francia, de que, por ejemplo, sus triunfos deportivos en parte se deben principalmente a la inmigración. Ya Francia había sido previamente campeón de Europa en los ochentas, pero más allá de eso no habían tenido, digamos, un título monumental como fue en el 98, ¿no? ¿Quién estaba en ese equipo? Me acuerdo de Zidane, argelino, obviamente. De hecho, es Bereber. Él viene de la zona más berebizada. ¿Ah, porque es Bereber? Sí, sí, sí. Mira. Es de los, tal vez el Bereber más famoso de la historia, ¿no? Si le dicen Zidane, que en Argelia es así como, casi, casi, Dios, por no decirlo de otra manera. ¿Ah, sí? Sí, 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 es. Él tenía la posibilidad de jugar con Argelia, pero decide jugar para Francia. Y no es el único, por ejemplo, está este Benzema, que juega en el Real Madrid ahorita. Claro. Él también es argelino. Este, ¿cómo se llama? Bueno, hay muchos jugadores, hay muchos jugadores de Francia que descendencia argelina. En parte porque Argelia fue la lucha independentista más, más atroz en contra del gobierno francés, ¿no? Y cuando cae el régimen colonial francés en Argelia, pues las relaciones comerciales siguen siendo muy íntimas, ¿no? Ajá. Entonces envían cientos de miles de inmigrantes a solo Francia, justamente para trabajar en las grandes. Principalmente, la inmigración en un momento radica en las grandes ciudades. En París, en Lyon, en Marsella, en Nantes, en Toulouse, etcétera. Por ejemplo, Zidane es de familia, es marseillés. Ajá. Creo que es un barrio que se llama La Castellana, que está en Marsella. Es el barrio, digamos, por antonomasia, totalmente magrebí. Ajá. Y ahí vive Zidane, ¿no? Pero bueno, había otros personajes en esa época. Por ejemplo, estaba este Treseguet. Este... Treseguet, claro. Era vasco, según yo, si no me equivoco. No recuerdo. Era argentino, pero creo que descendencia vasca. Ok. Y... Pero jugaba con la selección francesa. Sí, jugaba con la selección francesa. Claro. Eh... Me acuerdo de este... Bueno, había muchísimos jugadores. La mayoría eran o... o descendencia africana o por lo menos de otros países de Europa. Y en este momento ya se disparó totalmente, ¿no? O sea, estamos hablando de... Creo que en la selección francesa hay cinco blancos nada más. Ajá. Y de ellos creo que tres son... No son franceses como tal. Por ejemplo, donde está este... Griezmann, creo que se apellida. Él es de madre... Eh... De madre... De padre, descendencia alemana y de madre portuguesa. O sea, tan puramente, entre comillas, francés, no es tan poco, ¿no? Sí, tendríamos que hablar muy claramente de que... Eh... El llamado a... El respeto nacional, digamos, para decirlo de alguna manera, eh... De sobre todo la extrema derecha francesa, que estuvo a punto de ganar la presidencia en los con Le Pen, ¿no? Sí, pues... Con Le Pen, ¿no? En los recientes comicios y que es una potencia fuertísima en términos de decisiones nacionales en Francia, pues es completamente lejana a la realidad francesa, ¿no? Ajá. Sí, sí, está... Esta selección es una... Es una cachetada de guante blanco hacia todos esos movimientos. Sí, justamente ya desde el 98, si no hubiera sido por este... por todos los inmigrantes... Francia no gana en la Copa del Mundo, ¿no? Claro. Lo voy a decir imposible. Pero a ver, por ejemplo, ¿de dónde provienen los que componen la selección francesa? Eh... Tal vez no pueda pronunciar muy bien ciertos apellidos, pero... Tú, déjate ir, maestro. ¿Quimpembe? Quimpembe. Del Congo. Del Congo. Que recordemos que el Congo... A mí me hubiera gustado que hubiese... Eh... Llegado a la final Bélgica. Bélgica. ¿Por qué? Pues porque también Bélgica tiene un fuerte componente de inmigrantes, ¿no? Los belgas qué malvados fueron en África hoy. Eh... Pues recordemos el régimen de... Si creen... Este es el régimen más atroz de todos. Sí. De Leopoldo II. Ajá. Era... Un animal. Un animal. Con respeto a los animales. Sí, sí, sí. Con todo respeto para conocer a los animalitos. Aunque bueno, los franceses tampoco... Cantan mal a las rancheras, ¿no? Cantan mal a Marselleza. Ajá. Porque ellos crearon, por ejemplo, los zoológicos humanos. Ajá. Los zoológicos humanos, que no lo sepa, eran exhibiciones que se inauguraron en el siglo XIX, a finales del XIX, cuando Francia era, digamos, la meca, entre comillas, de la civilización. Y traían a personas de todos los continentes de las colonias francesas. De Vietnam, de la franco-canadienses, etcétera. Y los enjaulaban y los exhibían, como en su hábitat. Entonces era denigrante, y es una de las exhibiciones más oscuras en la historia francesa, ¿no? Que de hecho, vamos a llegar a ese punto, pero Francia sigue en África y intentan neocolonizar África otra vez, ¿no? Vamos a llegar ahí. Entonces, Kimpembe, del Congo. Un Titi. Él es de Camerún. De Camerún. Que Camerún... Hubo una época en que formó parte del Ibero colonial francés, pero también fue disputada con otras propias entre ellas, Inglaterra, y creo que en cierto momento Alemania y Holanda. O sea, antes de 1880, todos estos territorios cambiaban de manos constantemente, ¿ok? Antes de eso, o sea, la colonización de África por parte de Francia, de hecho comienza en el siglo XVI, pero era muy parecido a lo portugués. Solo fundaban como factorías y puntos como comerciales, ¿no? Y es hasta el siglo XIX cuando realmente explota, cuando empiezan a entrarse al continente y a colonizar todo. Porque antes era solamente para... llegaban los barcos negreros, principalmente portugués, holandeses y unos cuantos franceses, justamente para desarraigar a África de su población, ¿no? Un algo también atrozo. Entonces, por ejemplo, Paul Pogba, de Guinea. De Guinea. Otra ex colonia francesa. O sea, Kylian Mbappé, que es el, digamos, el más... el más célebre jugador en este momento. Ahí se... ahí como que se resume lo que fue el imperio cultural francés, porque su padre es... ¿En Mbappé? Mbappé. ¡Qué bonito! Él es de padre camerunés y de madre argelina. O sea, de madre, digamos, de habla árabe, norafricana, que no es negra, y de padre camerunés, ¿no? Entonces él es... ahí se concentra, digamos, lo que puede ser la nueva Francia, ponerlo de alguna manera. Luego tenemos... Qué bonito resumen, que aparte sea el jugador más joven y el jugador más prometedor de toda la Copa del Mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Que corre como... 19 años, amigo. Como demonio. Sí, sí, sí. Como demonio. Luego está Dembélé. Él tiene ascendencia de Mali, Senegal y Mauritania. Por supuesto, Senegal es el país... tal vez la población, la mayor... no la inmensa mayoría, pero un gran porcentaje de la población negra que vive en Francia, tiene ascendencia senegalesa. Senegal esa fue una de las colonias más importantes de Francia, principalmente por el oro que tenía, igual que Mali. Luego está Tolizo, él es de Togo. Luego otro muy famoso que es N'Golo Canté. ¿N'Golo? N'Golo Canté. N'Golo Canté. Él es de Mali. Sibide, de Mali también. Matuidi, de Angola. Que Angola es curioso, en su mayoría fue colonia portuguesa. De hecho, la guerra, digamos, de liberación angoleña, fue patrocinada, por ejemplo, por Cuba. Luego tenemos N'Sonsi, de Congo. De Congo. Luego, Mandarda, de Congo. Nabil Feker, él es argelino, por ejemplo. Ahí, digamos, ya no es subsahariano, él es del continente africano. Luego, Nabil Feker, que también es argelino. Mendy, que es senegalés. Senegalés. Lemar, este es curioso. Él es de Guadalupe. ¿Qué es Guadalupe? Sigue siendo colonia francesa. Es una posesión caribeña de Francia. Recordemos que Francia también tuvo colonias en el continente africano. No nada más el territorio franco-canadiense, sino también en el Caribe. Incluso en Sudamérica está la Guayana francesa. Por ejemplo, esto también es curioso, hago un paréntesis. A ver, a ver, platícanos. Sí, sí, sí. En Sudamérica está Guayana y Guayana. ¿Ok? Sí, claro. ¿Una? Arribita, al norte, al norte, al norte de Sudamérica. ¿Se acuerdan de Paramarimbo? Paramarimbo. No sé por qué me suena muchísimo. Entonces, ahí también había población africana, pero llegan justamente como esclavos. Ajá. Pero siguen, digamos, concentrando sus grandes ancestros, saben de dónde vienen. Ah, bueno, enorme poeta francés, ganador de premio Nobel, Saint-Jean Peirce. Él es, me parece, sí, de Guyana o de Martinique, no me acuerdo, pero es nacido en América. Martinique también es. Nacido en América, premio Nobel de Literatura, escritor francés. De hecho... En enorme poeta, por cierto, se les recomienda infinitamente. Hay otra, la gran colonia africana, perdón, bueno, sí, digamos, de ascendencia africana por los esclavos en el continente americano, es Haití, está en la isla de la Española. Sí. Una parte es República Dominicana y la otra es Haití, que es el primer país después de Estados Unidos que se independiza de, digamos, de las potencias coloniales europeas. Y, bueno, hasta la fecha, la historia de Haití es atroz. Luego me quedé en Abil Ramí. Abil Ramí. Marroquí. Marroquí. Que tradicionalmente Marruecos no ha sido colonia francesa, siempre ha estado muy vinculado a España, y es raro, pero bueno, también hay población marroquí, también hay población tunecina, etcétera, en Francia. Luego está Rafael Barane. Barane es de Martinique, justamente que es una posesión colonial francesa, en suelo americano, en suelo caribeño. De hecho, Francia sigue teniendo pequeñas posiciones coloniales en todos los continentes, incluyendo Oceanía. ¿Se acuerdan cuando realizaron las pruebas nucleares hace unos 15 años? La Polinesia francesa, eso sigue siendo francés. La Seychelles en el Océano Índico también es francés. ¿Todavía es francés? Sí, sí, sí. Pensé que Francia ya no tenía ninguna posición... No, todavía las tiene. ...extracontinental. De hecho, hablando de Guyan y todo esto, les recomiendo un gran libro, tienen que leerlo, de, digamos, El Infierno en la Tierra, casi casi. ¿El Infierno en la Tierra? ¿Así se llama? Es una prisión que estaba en Sudamericano francés, a donde mandaban a, digamos, a la población, a criminales políticos, etcétera, a Sudamericano para apurar su condena, y de aquí no salían. Se llama Papillon. Papillon. ¿Qué quiere decir, Mariposa en francés? Sí, claro. No hay una... Va a salir una película ahora. No sé. Yo leí el libro. Sí, sí, sí. El libro es muy famoso, claro. El libro es muy, muy famoso, pero ahora va a salir una versión fílmica. ¿Quién la dirige? No sé quién la dirige, pero sé que el actor es uno de estos guapillos... El guapillo local. El guapillo... Un guapillo local, efectivamente, pero acabo de ver el trailer hace un par de semanas, basado en el libro. Bueno, Papillon es fantástico y es real la historia, o sea, es... Creo que le decían la prisión del infierno o algo así, pero dicen que era atroz, o sea, la gente creo que no aguantaba ni un año. Bueno, preferían atrojarse a los tiburones y a las piedras, sí. Luego seguimos con Alfonso Arcola, creo que se apellida, es filipino. Que tradicionalmente Filipinas fue colonia de... justamente de... No fue colonia de española. Española. De hecho, antes de que fuera el sismo, el 11 de septiembre, ese jueves o miércoles íbamos a hablar de Filipinas. Ajá. Es decir, iba a profundizar en la misteriosa conexión México-Filipinas, porque prácticamente Filipinas fue gobernada desde México. Claro. Durante siglos. Pero bueno, él es filipino. Qué raro, porque la gran colonia de Francia, en Asia, en el sudeste asiático, no fue Filipinas. Eso era español y luego estadounidense. Era Vietnam. Vietnam. Previamente era Indochina. Ajá. De hecho, cuando Ho Chi Minh y la guerra de emancipación vietnamita, ellos se enfrentan a tres imperios. Pues primero a los franceses, bueno, a los japoneses, luego a Francia y luego a Estados Unidos, y vencieron a tres imperios. Es una historia muy gloriosa la vietnamita, ¿no? Entonces también tenemos, por ejemplo, en los ochentas a Jean Tiganat, que él gana, creo que la Copa de Europa en el 84. Jean Tiganat, que era de padre de Mali, madre francesa. Entonces ya desde esa época se podía ver que era un preámbulo para lo que se resinaba, ¿no? Entonces como pueden ver esta lista, el 85% de la selección francesa es americana. Básicamente. Sí, básicamente. De hecho, este Unpiti, él nace en Camerún. O sea, él no nace en Francia. Y bueno, como podemos ver, esto se repite en otras provincias europeas. Por ejemplo, está este... Hay un jugador italiano, no recuerdo cómo se apellida, que es negro, creo que de Kenia o de Uganda, pero llega a Italia como en calidad de refugiado, o lo adoptan, y ahora juega para la selección italiana, es de sus principales delanteros, y él es negro. Ah, este carnal... ¿Cómo se llama? Que le decía Superman, que su mamá es... Mario Balotelli. Balotelli, claro. Él sí, o sea, él lo adopta una familia italiana, pero sigue manteniendo contacto con su familia africana, y se convierte en una superestrella, y de hecho es repudiado terriblemente, lo tratan extremadamente mal en solo italiano, ¿no? Ah, mira, aquí nos están dando una referencia, dice yo, el señor Diablo Sayajin, yo vi la peli de Papillón de los 70. Pero que sale Dustin Hoffman. Con Stephen Quinn y Dustin Hoffman. Sí, justo. Y sí, la historia es rudísima, al libro no le he entrado. Ah, pues viene una segunda versión, mis queridos amigos. Ah, ya sé, es un güero, como cualquier güero, pero el actor que la hace de este hombre como enjuto y meope que se quiere proteger en estas cárceles, lo protagoniza este chico que ahora va a ser la de Freddie Mercury y se volvió muy famoso por esta serie de Yo Robot o... Sí, sí, sí. Mr. Robot. Mr. Robot. Mr. Robot. Rami Malek. Algo así, sí, sí. Hablando de Magrebíes, él es de sangre egipcia, él es copto egipcio. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pues ahí está, miren. Y es muy buena Mr. Robot, de hecho. Sí, todo el mundo me la ha recomendado, fíjate. Bueno, es medio lentona, pero es entretenida. Entonces, como pueden ver, los rostros de Francia han cambiado diametralmente en los últimos 100 años, pero pues esto es consecuencia de las políticas soberanías francesas. De hecho, ahorita creo que Benjamín va a ser muy amable y nos va a buscar un link de Papillon en YouTube, seguramente está. Sí, lo voy a buscar y lo voy a poner ahorita mismo. Y la tienen que ver junto con la batalla de Argel, porque eso explica... Voy a sacar primero la batalla de Argel y ahorita a las 10 y media vamos a encontrar Papillon. Ok. Un papillon. Un papillon. Un papillon para todos ustedes. Papillon. Su papillon. Entonces, bueno, de hecho, cuando se da la descolonización de Francia, cuando Argelia se convierte en independiente, regresan en masa todos los colonos franceses, porque los corren. Por eso precisamente es importante que vean la batalla de Argel. De hecho, ellos se les llamaban los pies negros. No se sabe por qué. Muchos dicen que es peyorativo en el sentido de que ellos pisaron África y sus pies estaban negros. Ajá. Porque trabajaban tan duro los colonos que tuvieron que... que sus pies se me echaban de negro. De hecho, si no me equivoco, Camus era colono argelino. Sí, Camus es argelino. Entonces, esto recordemos que la realidad de Francia... Europa siempre ha querido ser pintada como una sociedad muy homogénea, digamos, ¿no? Blanca, por supuesto. Pero Francia siempre se ha compuesto de distintos flujos poblacionales. Yo catalogaría que hay cuatro muy importantes. El primero, digamos, el primordial es el ingrediente celta. El ingrediente celta que aún persiste en el norte. De hecho, recordemos que en Bretaña, en la zona de Bretaña, que ya hablamos de los países que no existen en Bretaña, sigue siendo la carga celta muy importante. Y ellos aborrecen, por ejemplo, al centro y al sur de Francia. En segundo lugar tenemos, por ejemplo, la carga normanda. Va a la redundancia en la zona de Normandía. Los normandos, por supuesto, eran los conocidos popularmente como vikingos. Llegan a Francia a comienzos, a finales del primer milenio de nuestra era. Y es como el segundo gran ingrediente, ¿no? El tercer gran ingrediente que de hecho es previo, es el ingrediente romano, que se desarrolla más que nada en el sur. Están muy vinculados, por ejemplo, a Italia. Digamos, llevamos romanos, llevamos celtas, llevamos normandos. Y el cuarto gran ingrediente, sin duda, es la carga de Noráfrica que ha habido. Incluso de otras zonas del Mediterráneo. Francia también tuvo colonias fenicias, también tuvo colonias griegas, una población judía ancestral. Un pueblo inquieto, que no le gustaban sus fronteras, ¿no? Sí. Entonces, recordemos que entre más al oeste nos bañamos del aero asiático, más se va a ir reduciendo el territorio. Entonces, es el efecto embudo. Muchos pueblos fueron a caer ahí. Sin embargo, el grito lo ponen en el cielo los franceses contemporáneos porque son negros los que llegan, o porque son árabes. Sin embargo, en el sur de Francia, concretamente en la zona, en Aquitania, en todo esto, siempre ha habido un ingrediente mediterráneo importante. Y no solamente del norte del Mediterráneo, sino también del sur, de Marruecos, de Argelia, de Túnez. Incluso, ahí está la gran batalla, ¿no? La batalla esta donde Carlomagno supuestamente detiene a los invasores musulmanes. Pudo haber ocurrido que Francia se pudo haber convertido en parte de un califato, ¿no? Un califato, por ejemplo, de Córdoba. Sin embargo, ahí se detienen, no tanto porque los hayan vencido, porque se han investigado estas batallas y ya no eran como grandes batallas que están afianzadas en la mentalidad colonial francesa, sino más bien ya eran correrías. Ya no querían adentrarse tan al norte los conquistadores musulmanes del Rashidun, en parte, porque ya no era muy redituable ir más al norte todavía. Ya estaban agotados, digamos, extenuados. Entonces, pero esta mentalidad colonial francesa ha perdurado hasta la fecha. Hay un personaje clave que si ustedes van a París o cualquier ciudad francesa, van a ver todas las escuelas van a tener el nombre de este personaje. Liceo Tal, porque recordemos que ahí en Francia... ¿Liceo qué? Jules Ferri, por ejemplo. Ah, ok. Jules Ferri fue un personaje del siglo XIX y del finales del XIX y del principios del XX que le acuñó la frase, digamos, Francia tiene como la misión civilizatoria de adiestrar y casi casi amaestrar a las civilizaciones inferiores. Ok. Como el destino manifiesto un poquito. Sí, sí, sí. Y entonces su territorio, justamente su... Si Alemania tuvo su Levenraum en el este europeo y Estados Unidos en el oeste americano, Francia lo tuvo en África. Entonces tenían la misión de civilizar o por lo menos incluso exterminar a todos los pueblos que resistieran a la civilización superior que en este caso era Francia. Ok. Pero estamos viendo cómo todos los planes civilizatorios de Francia vinieron abajo precisamente porque la fuerza laboral francesa necesitaba mano de obra barata que viniera justamente de la inmigración. Y en ese momento la, digamos, la cultura, porque incluso esto es parte de la cultura nacional en un país, ya está totalmente magrebizada, incluso africanizada, ¿no? ¡Qué espectacular! Que esto no ocurre, por ejemplo, con el siguiente país que vamos a analizar. Con Croacia no ocurre eso. Croacia, por ejemplo, es un país muy pequeño, una población muy pequeña, donde la inmigración ha tenido como gran peso. Sin embargo, en Croacia y en otros países de Europa del Este, hay un retorno en este momento a estas formas del fascismo y del nacionalsocialismo impresionantes. O sea, Croacia es un país donde realmente los inmigrantes tienen que tener cuidado porque los pueden golpear. No, Croacia es un punto rojo xenófobo, homófobo, muy, muy, muy tenso en Europa. Sí, siendo los otros, por ejemplo, Hungría, por ejemplo, Rusia hasta cierto punto, en ciertas ciudades, por ejemplo, Macedonia. Macedonia es raro porque hay gran población musulmana, sin embargo, repudian a los musulmanes que llegan, por ejemplo, de Siria. Porque tienen que... no es que quieran ir a Macedonia o quieren ir a Croacia. Lo que pasa es que estos países de Europa del Este están en el tránsito hacia Alemania, por ejemplo. Claro. Es el destino principal de estos ciudadanos que proceden en su mayoría, no solo de Siria y de Irak, también llegan muchos afganos. Entonces, Croacia es como la contracara de Europa, ¿no? Vemos una selección que es puramente croata, pero que hay jugadores, por ejemplo, hay un jugador que se llama Manduzic, que es adepto al nacionalsocialismo, bueno, filonazismo, de un movimiento que hubo en la Croacia de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba la Ustacha. La Ustacha. La Ustacha eran, recordemos como todos los pueblos eslavos, que se sentían, digamos, como adeptos al nazismo, imitaban justamente los principios del nazismo y del fascismo también. Porque lo que ocurre en Croacia es curioso, porque es zona de influencia tanto de Mussolini como de Hitler. Llega un momento en que se empiezan a pelear Mussolini y Hitler por Croacia. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Mía, mía! Y recordemos que del otro lado del Adriático está Italia, entonces, digamos, era como la zona natural de expansión de Italia, pero Hitler la quiere. Entonces, nos vamos a sumergir en un rato justamente en Croacia. Ahí está, señoras y señores, pues esta parece una invitación perfecta para escuchar un poco de música. Mis queridos gorilas, ¿cómo se puede hablar de tantas, tantas otras cosas cuando se empieza a hablar de un pequeño detalle humano como lo es el fútbol? Ahí está, señoras y señores. Regresamos en un segundo. No se vayan a ningún lado. Esto es No FM, todo menos miedo. Pues ahí está, señoras y señores, con esa hermosísima pieza que describe praderas oleadas, pastizales, trigales, campos de... Concentración. Bueno, está bien. Lo que eran campos de concentración y esperemos ahora viñedos, una tierra de aceite de oliva, una tierra de mediterráneo, una tierra de sol, de xenofobia, de homofobia, de violencia de género brutalísima y marcadísima. Uf, sí, tienen unos índices. Leí unas cosas ayer que no me las vas a creer, mi querido Nader. ¿Inglaterra? Me río de nervios porque de verdad es una cosa... La campaña publicitaria. La campaña publicitaria. En la mayor parte de los países de Europa, Inglaterra en particular, Croacia se cuece aparte porque sus índices de violencia de género son más pegados al tercer mundo que a Dinamarca, aunque en Dinamarca también se cuentan solos en términos de violencia de género. En Inglaterra, cada vez que juega la selección inglesa, sube un 28% la violencia de género. Y si pierde la selección inglesa, sube un 40% la violencia de género. O sea que yo creo que ahorita las mujeres inglesas están aterradas. Pues ayer sí, en la tarde fue noche de encerrarse en el cuarto y agarrar un cuchillo o llamar a la policía, porque sí, salió toda una campaña alrededor del mundial en términos de... y muy brutal, muy descarnada, de imágenes muy muy fuertes. Era la imagen de unos labios bañados en sangre y la sangre marcaba como la cruz... ¿Es la cruz de Ormanda o cómo se llama? Es la cruz inglesa. La de San Jorge. La cruz de San Jorge en los labios de esta evidente mujer. Y ahí explicaban los índices de lo de la selección. Aparentemente los juegos de la selección se prestan mucho a tomar desde muy temprano y que las cosas salgan un poquito de control a lo largo del día y la noche en Inglaterra. Bueno, creo que nosotros no podemos... No, no, aquí nadie... Bueno, aquí no es necesario el fútbol para que... Sí, no, no, no. En Inglaterra tampoco, ¿eh? En Inglaterra tampoco. Pero... pero sí, imagínate los días de los juegos de la selección. Sube un 28% de un índice alto de por sí y si pierde, un 40%. Una loquera, ¿no? Sí, terrible. Yo me acordaba que la primera gran celebridad, por ejemplo, de Portugal, también había sido africana. Este... Ah, la pantera. Eusebio. La pantera negra, claro que sí. Entonces hay justamente... El coco de Pelé. Hay ingredientes africanos en todas las selecciones de Europa, ya con muchos años de antelación. Pero vamos a hablar justamente de un país que es prácticamente desconocido en el resto del mundo. ¿Qué es lo más famoso que ha salido de Croacia? Que la gente sepa. El fútbol, ¿no? No. Hay algo muy famoso. ¿Algo muy famoso croata? 101, de hecho. ¿101 cosas famosas? Del mismo tipo. Estoy muy perdido, querido amigo. Ah, no. Este es difícil adivinarlo. Los dálmatas. ¿Los dálmatas son croatas? Los perros dálmatas son croata. La raza dálmata es croata. ¿En serio? Maestro. Sí. Pero, de hecho, Croacia, como ya lo mencionamos en el bloque pasado, vamos a comenzar nuevamente con el fútbol, no es la primera gran potencia, digamos, es la, en los últimos tiempos la que mayor ha hecho por Europa del Este, digamos, fútbolísticamente hablando. Sí. Pero no, es la primera. Cuando hablamos de Europa del Este, ¿en qué países estamos pensando, mi querido Nader? Eh, Hungría, Checoslovaquia, toda la Yugoslavia, o sea, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, algunos meterían a Grecia, yo no la considero parte de Europa del Este, es más, la zona mediterránea, Rumania, Bulgaria creo que ya la dije, algunos meterían a Lituania, Estonia y Letonia, que son los países bálticos, y otros meterían a Rusia, aunque hay, los europeos ni siquiera consideran a Rusia parte de Europa, ¿no? Pero eso es Europa del Este, digamos, todo lo que está del Danubio a la derecha, hacia, hacia el Este. Ok. Eh, pero por ejemplo, el, los, los dos primeros países que logran hazañas como futbolísticas a nivel global de Europa del Este, son Hungría y Checoslovaquia. Hungría y Checoslovaquia. Hungría con este. Hungría es una historiquísima potencia futbolera, ¿no? Que se cayó, que se cayó, sí, de repente como que desapareció, que su gran jugador fue este, Ferenc Puskas. Puskas, claro, mi papá habla con muchísimo cariño de ese personaje. En el Real Madrid jugó, que de hecho sale de Hungría y casi, casi se escapa al Real Madrid, y que era, no, no había muy buena relación entre Hungría, entre Hungría socialista y España, porque pues la España era fascista de Franco, ¿no? Eh, y de hecho cuando regresa a Hungría, creo que a finales de los setentas lo tienen que, ¿cómo le llaman? Lo reincorporan a la sociedad, porque había estado, digamos, en un país semicapitalista, porque Francia fascista estaba, digamos, perdón, España fascista estaba medio aislado, ¿no? Entonces, es como la gran celebridad. Y la otra es Checoslovaquia, por supuesto, que después de, de, de la, de la caída de la URSS y la disolución de los países del Pacto de Varsovia, socialistas, Checoslovaquia se parte en dos. Se parte en República Checa y, y en Eslovaquia. Que de hecho, otra anécdota, ¿sabes que me detuvieron en República Checa? ¿Te detuvieron? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Ingrid... Por tu cara de pandillero... Pandillero. Es que mira, allá en esas zonas, el güero es el peligroso. Ahí ya no, ya no tienes el argumento y no tienes el privilegio de... Del exotismo. Del exotismo. Exacto, de, de, no, es que ese güero seguramente es bien portado y tiene lana. No, 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 ahí ya se sabe y se sabe bien que el güero es el peligroso. No, pero de hecho aquí, soy mal portado y no tengo lana. No, pero eres güero. Pero soy güero. Ya ganaste. Entonces... ¿Cómo te, por qué te detuvieron? Fue muy raro porque llegué en un camión, creo, de Alemania a Praga y subieron, creo que en esa época no estaba incorporada de llena a la Unión Europea, bueno, todavía no había, todavía no había euro, de hecho. Ajá. Creo que eran coronas checas la moneda. Cuando, cuando entré, subieron unos policías a checar los pasaportes y vieron mi, mi, mi nacionalidad o mi nombre, no sé, y me bajaron del camión y me metieron un cuarto, como hora y media. ¿En serio? Sí, 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 y perdí el camión en medio de la nada, porque era un pueblo. Y ahí estuve hasta que me dijeron, no, no hay problema, ya se puede ir, pero perdí el camión y tuve que esperar a que pasara otro como seis horas después. ¿En un pueblo cualquiera? En un pueblo ahí cualquiera. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste a dar un paseíllo? No, pues, no, no había nada, no había nada, porque tal vez, creo que ni era un pueblo, era como un, una estación fronteriza, algo así. Ah, sí, tierra de nadie. Sí, tierra de nadie. Y ahí estuve como seis horas hasta que pasó otro camión y ya me llegó a Praga. Ok. Que en Praga, ahí a diferencia, por ejemplo, de, de, de París, ahí te tratan horrible, seas lo que seas, aunque seas checo. Tierra, tierra que no le gusta el ser humano. Es maravillosa la ciudad, pero la gente también te trata horrible. Entonces, sí, República Checa es como el siguiente país que también fue una potencia, llegó a dos, cada, Hungría y República Checa, cada uno llegaron a dos mundiales de fútbol, a dos finales, y las, y las cuatro veces las perdieron. Eh, pero, de hecho, el último gran triunfo de Europa del Este a nivel continental, si no me equivoco, recuerda algo, no soy acérrimo aficionado del fútbol. No, lo sabemos. Pero concentro muchos datos sobre fútbol. Fue en el 96, me acuerdo que era la final, porque fue... Pero no hubo mundial en el 96. Perdón, en la Eurocopa del 96. Ah, ya. En, que fue en Inglaterra. Que la promocionaron mucho como, The Game Returns Home. El juego regresa a casa. Sí, exacto. Eh, fue la final República Checa, creo que contra Alemania. Y el último gran jugador checo había sido uno que se llamaba Pavel Nezbeth. Era muy buen jugador. Ajá. Y ese fue como el último gran triunfo de... De Europa del Este a nivel de selecciones. Aunque a nivel de clubes también han tenido triunfos. Por ejemplo, en el 91, el Estrella Roja de Belgrado, que era todavía Yugoslavia, gana la Liga de Campeones de Europa. Ok. Y en el 86, el Esteba de Bucarest. Todavía era la Romana de Chauchescu, de hecho. Entonces, sí han tenido historial. De hecho, el primer campeón de Europa fue la Unión Soviética. Y también fue campeón de Europa Yugoslavia. Entonces, sí hay historia de... En Europa del Este, de las potencias, ¿no? Claro. Que han sido potencias. Y Croacia, a diferencia... Recordemos cuál es la gran... ¿Qué onda con Croacia? ¿De dónde viene? Es una zona muy conflictiva, históricamente muy conflictiva. Sí. Platícanos un poquito. Bueno, vamos. Está la gran división en este momento. En la Yugoslavia hay como un... Étnicamente son idénticos. Son eslavos. Lingüísticamente también. De hecho, entre el Bosnio, el Croata y el Serbio, se pueden entender unos con otros. Aunque son diferentes lenguas. Sí, sí, sí. Son lenguas eslavas. Del sur. Hay como las lenguas eslavas del norte, que sería el ruso, y las lenguas sureñas, que son los de los Balcanes. La gran diferencia radica en la religión. Los croatas son católicos. Los serbios son ortodoxos. Y los bosnios son musulmanes. Es como la gran división. Además de los bosnios, también están los montenegrinos, que también son musulmanes. Pero digamos, esos son los grandes tres diferencias. Claro. Católicos, ortodoxos y musulmanes. Suníes en su mayoría. Y claro, dentro de cada país, Bosnia, Herzegovina, Serbia y Croacia, hay pequeñas minorías. Por ejemplo, en Croacia hay una minoría serbia, hay una minoría bosnia, etc. Históricamente, los croatas, de hecho, aparecen en la historia muy tardíamente, hasta el siglo VII, VIII, incluso IX. Porque previamente, en lo que hoy es Croacia, no habitaban los croatas. Croacia había sido... Se le conocía... Primero los griegos la conocían como Iliria. Los Ilirios. Los Ilirios eran una tribu indoeuropea, pero no eslava. Eran como un tronco aparte, pero no vinculado a lo griego ni a lo latino. Para que tengan una idea de dónde está Croacia, está la península itálica, o sea, está Italia. A la derecha, o sea, al este, está el Adriático, el mar Adriático. Y cruzas, y lo primero que te vas a encontrar en las costas es Croacia. Croacia, que de hecho es una... es una potencia turística. Sí, dicen que es precioso. Creo que una personita por ahí, también muy preciosa, que fue un par de semanas, unos días a Croacia, y se regresó con botellas de aceite. Y vino, dicen que es muy bueno también. Dice que paisajes muy espectaculares. Sí. Por ejemplo, estaba en una ciudad que se llama Split, que dicen que es muy bella. Era famosa en la antigüedad porque ahí estaba la villa de retiro, bueno, un palacio no es villa, de Dioclesiano, que fue emperador romano. La construí en el 305, precisamente en la ciudad de Split. Y estaba íntimamente ligado a lo que pasaba al otro lado del Adriático, en la península itálica, muy cerca de Roma. Entonces, estos pueblos, los que habitaban en lo que hoy se conoce como Croacia, eran los ilirios, que no eran ni celtas ni helenos, pero que tenían como una carga cultural influida por estos pueblos. Los celtas estaban al norte y al noroeste, y los griegos estaban al sur. Entonces, de hecho, también estos son primos de otros que se establecen en una zona que se llama Puglia, que está en Italia. En Italia también había ilirios. Entonces, cuando asciende Roma al poderío mediterráneo, colonizan, conquistan más bien la tierra de la actual Croacia y crean la provincia de Ilíricum. Ilíricum. Posteriormente, debido al caos que hay, porque hay muchas tribus que pelean entre sí, e incluso contra Roma, lo dividen entre dos. Recuerden, divide y vencerás. Entonces, crean Pannonia y Dalmacia. Pannonia es más al norte, es más bien parte de Serbia. Ok, ok. De hecho, de Pannonia van a salir, creo que por lo menos unos 10 emperadores romanos. Ajá. Constantino el Grande es de Pannonia. Ok, ok. Él es serbio, bueno, de lo que actualmente es Serbia. Y Dalmacia. Dalmacia ya concretamente, ocupa gran parte de la actual Croacia. Por eso los dálmatas. ¿Qué quieren decir los dálmatas? Las ovejas. ¿Las ovejas? ¿Dálmatas son las ovejas? Ese es el nombre, digamos, en Guadalmata. ¡Ah! ¿Cuánto nos das, Nader? ¡Qué impresionante! ¡Qué detallitos! ¡Qué impresionante! Los detallitos. Nader y sus detallitos. ¡Christian Nader y sus detallitos! Entonces, en el siglo séptimo, recordemos, esta población que habitan no es eslava. O sea, no son... No son serbios, ni croatas, ni bosnios. No. Es indoeuropea, pero de otra rama totalmente distinta. Entonces, van a llegar los... Precisamente los croatas. Procedan de Polonia, del sur de Polonia. Entonces, se van a empezar a ir cada vez más al sur del continente hasta que se establezcan en la actual Croacia. Y ahí van a pasar y a partir de ese momento van a empezar a desplazar a la población previamente dálmata que ya se había mezclado con los latinos y los griegos. Justamente todos estos pueblos se van a mezclar con los recién llegados que son croatas. Son las grandes migraciones eslavas que en algún momento muchos van a llegar a Rusia, por ejemplo. Otros se van a quedar en Polonia y otros tantos van a bajar hasta el sur. La península balcánica va a estar colonizada por tres grandes grupos eslavos. Son croatas, bosnios y, por supuesto, los serbios. Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Desde ese momento se van a empezar a algunos como Croacia está más cerca de la península itálica, el catolicismo va a pegar más en esa zona. Sin embargo, los serbios se van a vincular mucho más a la iglesia ortodoxa en su regambre rusa, por supuesto. Entonces, van a ser como independientes pero nunca van a ser una potencia. Van a ser como... Van a haber duques croatas, van a haber uno que otro príncipe, digamos, de mediana importancia pero nunca van a ser una potencia. De hecho, esa va a ser la zona de contención de los dos grandes imperios. El que en algún momento se va a convertir en el austrohúngaro va a tener su frontera en Croacia y el imperio otomano va a ser como su zona límite. De mucha influencia. De mucha influencia. De hecho, en esa época las tropas otomanas asolan, por ejemplo, Croacia porque viene Suleiman el Magnífico del cual hablamos hace muy poco. Sí, claro. Suleiman el Magnífico es el que hace el sitio de Viena. Sí. Que no lo que digamos que eran como en tablas y ahí se retiran los otomanos a toda Europa del Este. Pero Croacia estuvo como en medio de la zona de influencia de estas dos grandes potencias. ¿No? Entonces, en el siglo XIX lo que pasa es que empieza a haber por supuesto germanización que estaba ocurriendo en todo el continente. Recordemos que los alemanes tienen colon... Bueno, no sé por qué les puede llamar colonias pero hay asentamientos alemanes en toda Europa del Este desde... Justamente desde Croacia hasta Rusia. Pero son como zonas muy pequeñas de habla alemana sin embargo ejercen gran influencia en la zona croata y la otra es la zona maguiar. Sí. Hay influencia... ¿Quiénes son los maguiares? Los húngaros. Los húngaros a diferencia de otros pueblos no son indoeuropeos. ¿Ok? Los húngaros... Ah, ok. Los húngaros son... Si no me equivoco de las lenguas altaicas creo, creo, si no me equivoco perdón si me equivoco. Pero bueno hay como dos grandes influencias por supuesto los maguiares a través del imperio austrohúngaro y los alemanes a través del imperio prusiano. Bueno, rapidísimo nada más para... Cuando hablamos de las lenguas indoeuropeas es justamente una zona muy particular al centro de Europa de la cual derivaron la mayor parte de las lenguas que actualmente se hablan en Europa. De eso se habla cuando se habla de los pueblos indoeuropeos. Se les llaman macrofamilias. La macrofamilia es la indoeuropea y hay familias en eso. Está en la familia latina o sea, las lenguas romances que son de portugués el español que proceden del latín. Está, por ejemplo, las familias griegas está la familia hitita que ya está extinta y otras cuantas más. El rumano por ejemplo es latino etc. Entonces obviamente como es el siglo XIX comienza la fiesta nacionalista y los croatas hay como dos dos vertientes. Unos quieren la digamos la eslavización total de la península que me refiero con esto que todos los pueblos eslavos de los Balcanes se unan en una sola nación que sería como la idea de la protoyugoslavia que los serbios los bosnios y los croatas y todos los demás estén en una sola nación y luego está la idea nacionalista más reducida que sería digamos la gran Croacia que Croacia sea una nación independiente aparte de los otros grupos eslavos o por lo menos que Croacia llegue a dominar a todos los grupos eslavos serbios y bosnios principalmente. Vuelvo a decirlo los bosnios son musulmanes y los serbios en su mayoría son ortodoxos cristianos ortodoxos de las iglesias ortodoxas rusas entonces en esa época empieza a surgir digamos movimientos ultranacionalistas que se van a concretar en el siglo XX en la llamada Ustacha que la Ustacha sería como lo más cercano al fascismo al fascismo italiano o al nacionalsocialismo alemán de hecho hay algo curioso hemos hablado de Joseph Bross Joseph Bross es Tito Tito no era serbio Tito era croata pero él no buscaba por ejemplo la digamos la la incorporación de todos los pueblos serbios dominados por Croacia sino que estuvieran en plena igualdad en su en su proyecto de la gran Yugoslavia que Yugoslavia se crea como reino en 1918 o sea hay un reino de Yugoslavia pero no es la Yugoslavia socialista la Yugoslavia socialista va a surgir hasta hasta el final de la segunda guerra mundial porque van a entrar en conflicto por supuesto la Ustacha que es permitida por Alemania y por Italia y se va a enfrentar por supuesto a los partizanos los partizanos son el movimiento de resistencia que hubo en la península de los Balcanes que resistieron al invasor alemán el invasor italiano partizano los famosísimos partizanos que se ha vuelto un poco sinónimo de guerrillero si de guerrillero justamente entonces de hecho es curioso hay un equipo volviendo al fútbol que se llama el partizano de Belgrado el partizano de Belgrado que son dos está como el como el derbi que es el estrella roja de Belgrado y está justamente el otro equipo de Belgrado que es el partizano pero el partizano aunque tiene un nacimiento un origen de justamente los rebeldes ahora sacan de pronto en medio partido pancartas nazis neonazis entonces se ha perdido justamente todo este lo que viene siendo el color de los estadios el color de los estadios entonces de hecho la Ustaches es es coordinada por su ideólogo se llama Ante Ante Pavelich Ante Pavelich es digamos como un Stepan bandera ucraniano totalmente fascinado con los ideales del nacionalsocialismo del orden un estado corporativista donde los empresarios y la milicia dominen y es como una burda imitación de lo que está haciendo Mussolini al otro lado del Adriático o bien Hitler en la Alemania nazi pero bueno estos personajes hasta la fecha perduran y porque perduran porque cuando cae el gobierno de la Ustacha patrocinado por la Alemania nazi estos personajes van a huir van a ir a Europa Occidental en su mayoría muchos se van a refugiar por ejemplo en Francia otros se van a refugiar en Inglaterra y otros en Estados Unidos pero por ejemplo casi medio millón se calcula que entre un cuarto de millón y medio millón de croatas van a acabar viviendo radicando en Argentina y en Argentina hay un bastión de la Ustacha en este momento que coordina todas las operaciones digamos entre comillas neonazis en suelo croata o sea quien controla el país en este momento Croacia es digamos la diáspora croata en otros países la diáspora croata que a diferencia de la gente que se quedó en Yugoslavia no era adepta al socialismo al socialismo de Tito sino adepta justamente a la Ustacha entonces que va a pasar cuando se dé el colapso de la Yugoslavia y se dé la independencia de Croacia que la declara en 1991 la declaran dos países los eslovenos y los croatas en el 91 ok a partir de ese momento comienza la guerra interétnica entre serbios entre bosnios entre croatas entre eslovenos incluso entre gitanos porque también en esa zona hay muchísimos gitanos y van a regresar toda la gente que estaba en el exilio durante 50 años en el exterior en Argentina en Estados Unidos en Europa Occidental justamente para coordinar a los batallones neonazis que van a estar cazando serbios bosnios etc en la ex Yugoslavia de hecho en los 40's cuando el gobierno es de la ustacha de la ultraderecha se crean campos de concentración y se extermina no se sabe bien el nombre en el número perdón pero se calcula que a 200 mil serbios miles y miles de judíos judíos balcánicos curiosamente no matan a bosnios ¿por qué? porque dicen los croatas que el islam y el catolicismo son parecidos porque lograron mantener la resistencia de la identidad croata a través de la religión es curioso porque más adelante ya en la década de los 90's si van a comenzar a matarse entre musulmanes y católicos y ortodoxos ¿no? saben lo que fue la guerra de Yugoslavia fue una guerra interreligiosa y no podemos decir interétnica porque yo considero que todos los pueblos balcánicos bueno excluyendo un poco a los albaneses y a los gitanos son en sí son eslavos simplemente con la diferencia religiosa pero el punto es que sabemos las consecuencias de esto y hay muchos mitos y muchas mentiras en toda la guerra de Yugoslavia porque por ejemplo otro gran agresor de lo que pasaba en Yugoslavia fue la OTAN que en este momento justamente se está reuniendo a Trump con el resto de la OTAN y bueno fue una guerra fratricida en el 99 se hace un bombardeo contra Belgrado infernal o sea mueren decenas de miles de personas y para justificar esto se crea el mito de los campos de concentración nuevamente esta vez serbios a través de personajes como Slobodan Milosevic etcétera pero esto es una hay una obviamente si una violencia interétnica pero hubo una también una guerra mediática donde lo mencioné creo que la semana pasada se crean portadas falsas simulando un campo de concentración por ejemplo hay una reja de púas y el fotógrafo creo que de Time o de Newsweek saca una fotografía simulando que es un campo de concentración pero simplemente una reja de púas entonces esto justificó a la OTAN le dio justificación a la OTAN para bombardear precisamente la Yugoslavia ahí está entonces que tiene que ver esto con el fútbol en este momento gran no sé si gran parte de los jugadores pero por lo menos dos uno que se llama Vida que juega en la selección croata que tiene creo que rubio medio de pelo largo y otro que se llama creo que Mandusic los dos son adeptos a la Ustacha y al nacionalsocialismo de hecho este creo que es Mandusic jugaba no sé qué equipo del alemán y al celebrar al celebrar un gol se puso frente al público haciendo el saludo bueno del tercer Reich entonces qué pasó qué mal gusto qué pasó en los últimos días cuando gana Croacia contra contra quién pasó previamente antes de enfrentarse a a Inglaterra jugó Croacia contra bueno no importa bueno contra Rusia contra Rusia les voy a contar una anécdota muy interesante fue el que gritó por la gloriosa Ucrania ese cántico es digamos es de la de la Ucrania neonazi vinculada a Estepán Bandera que en este momento tiene un resurgimiento en la Ucrania de Petro Poroshenko donde se privilegia partidos de extrema derecha y neonazismo como es este el Pravi Sector y etcétera entonces en este momento y justamente se atreve a hacerlo en Rusia o sea porque realmente los rusos se tienen que contener ante estas muestras como de antirrusas rusófobas porque realmente tienen un contenido justamente fuerte en contra de este país entonces es difícil lo que está pasando en este momento en Europa del Este porque justamente todos los países de Europa del Este que ya fueron incorporados a la OTAN rompiendo la promesa justamente que hizo hizo Ronald Reagan y posteriormente George Bush padre al gobierno de Gorbachev y posteriormente al gobierno de Yeltsin y de Putin de que Europa del Este no iba a ser incorporada a la OTAN y que ocurrió todos los países de Europa del Este fueron incorporados a la OTAN entonces hay un resurgimiento un revisionismo histórico impresionante se están destruyendo monumentos del periodo soviético del periodo del pacto de Varsovia y se está reescribiendo la historia y se está beatificando a todos los grupos nacionalsocialistas o similares que gobernaron durante el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial entonces hay un resurgimiento muy importante en Croacia del racismo de la xenofobia de hecho es peligroso es realmente peligroso para por ejemplo inmigrantes africanos o árabes que pasan en ese trayecto rumbo a Europa Occidental o el Norte porque ahí los pueden matar sí de hecho una de las grandes razones por las cuales Italia que está a unos kilómetros de distancia está recibiendo tantos inmigrantes y Croacia básicamente a ninguno es por la clarísima y ya muy advertida llamada de atención por parte de la población croata a no moderarse bajo ninguna circunstancia ante cualquier tipo de inmigración africana árabe y demás de hecho hay un recambio hay un recambio poblacional en Europa porque siempre Europa siempre ha sido una zona de inmigraciones constante no solo las invasiones por ejemplo entre comillas invasiones germánicas al sur del continente pues fueron en el siglo tercero cuarto más o menos o sea esa población los croatas aunque viven actualmente en Croacia no son nativos de Croacia no son el pueblo originario digamos o sea previamente había otro pueblo indoeuropeo incluso griegos incluso latinos ellos incorporan precisamente provienen de la zona de Polonia pero bueno llevan 1300 1800 años ahí sin embargo eh la venta tenemos de conseguir una cosa hay nos podemos meter casi casi en la conspiranoia en esto pero si hay un recambio poblacional una especie de arma demográfica hay grupos que han destruido los mismos grupos que han destruido Siria que han destruido Libia que han destruido Irak etcétera en este momento están promocionando que mucha gente viaje al continente europeo ok como refugiados o como inmigrantes laborales ok son mano de obra barata y a veces semi esclava no entonces la gente por supuesto está molesta porque dicen no tenemos nosotros ni un ni un quinto y ahora recibimos a población que está dispuesta a trabajar lo mismo que dicen los gringos está dispuesta a trabajar por unos cuantos centavos de euro y no nos parece sin embargo a fin de cuentas la gente que viene por ejemplo de África del Magreb de Medio Oriente incluso de Asia Central porque también llegan afganos y de Uzbekistán y Turkmenistán pues ellos quieren sobrevivir a fin de cuentas ¿no? para hacer lo necesario sin embargo si hay tratantes o sea es lo mismo que los digamos los polleros en cierto sentido en la frontera mexico-estadunidense ¿no? entonces sin embargo en zonas concretas de Europa del Este Hungría Croacia Serbien de hecho también los serbios tienen esta actitud y los serbios son un poquito más relajados y son más vinculados a Rusia sin embargo incluso también en Rusia hay una actitud anti-inmigrante y lo que dijo Erdogan hace poco recibió Erdogan el presidente de Turquía dijo si no nos dan las armas que queremos y el apoyo necesario para invadir Siria en Europa vamos a dejar que entren 4 millones de inmigrantes por eso es un arma demográfica porque 4 millones de inmigrantes en este caso sería la población de Croacia entonces imagínate el cambio poblacional que podría provocar fuck porque en este momento en los campos de refugiados de Turquía están deteniendo gente de Siria que ha sido desplazada de su pueblo por la invasión multinacional que sufre en este momento el pueblo sirio o de Irak ocurre lo mismo lo mismo en Libia en Libia hay barcos varados con miles y miles de personas que están esperando que los dejen anclar en puertos italianos o en puertos franceses esperando a convertirse en trabajadores o en refugiados pero no se lo permiten precisamente porque que ocurrió por ejemplo en Italia en Italia en este momento gobierna parte de la llamada Liga Norte la Liga Norte es un movimiento casi casi fascista ultranacionalista que está que es xenófago y en contra de la inmigración y esto ocurre en Italia ahora imagínense lo que ocurre en Croacia porque estamos viendo como jugadores se atreven jugadores de fama mundial se atreven a hacer el saludo nazi en un mundial o a hacer cánticos neonazis a favor de un gobierno que está matando a cientos de personas en Donbass y Donetsk entonces justamente creo que el fútbol puede ser como una especie de espejo para ahora mismo incluso en Croacia si, si, si no, no, no en Croacia no lo que está pasando en Ucrania o sea los jugadores los jugadores croatas celebraron un movimiento al hacer estos cánticos en favor del nacionalsocialismo que imita al nazismo en Ucrania están celebrando justamente a un gobierno como el de Petro Poroshenko que se opone a todos los inmigrantes en parte también con una actitud rusófoba y una actitud extremadamente violenta ¿no? entonces históricamente vinculado a Rusia desde la primera guerra mundial de hecho en Serbia es donde se donde comienza la primera guerra mundial ahí comienza el siglo XX y la modernidad por decirlo de alguna manera en esa zona de hecho la presidenta de Croacia se llama Kolinda Gravar Kitarovic que es muy célebre en este momento porque supuestamente hay fotos de ella rolando en internet en bikini que tiene un muy buen cuerpo pero creo que no es ella de hecho son falsas las fotos si dicen que es una actriz o una socialite croata si croata si que se parece mucho de su cara esta mujer de cualquier manera las croatas tienen mucha fama tienen fama de ser mujeres muy guapas de hecho esta mujer Kolinda Gravar ella es educada en Estados Unidos pero desde la secundaria porque a diferencia de la URSS la Yugoslavia de Tito que hubo un cisma entre entre Yugoslavia y la Unión Soviética los países del pacto de Varsovia ellos si podían viajar sin ninguna restricción a Occidente entonces desde muy joven la mandan a estudiar a Estados Unidos entonces se educa totalmente o sea la presidenta la presidenta de Croacia es literalmente una ciudad estadounidense educada estadounidense y casi casi como la servidumbre europea de Estados Unidos ahí está entonces más allá de que Croacia sea en parte zona donde ha resucitado el neonazismo también es una zona primordial para Estados Unidos ¿por qué? porque el primer país que van a ir en contra en dado caso que no logren incorporar la olotana y la unión europea va a ser Serbia por supuesto porque Serbia es una es digamos un ¿cómo se le podría llamar? como una isla a favor de Rusia en medio de una Europa totalmente subordinada a Estados Unidos entonces Croacia va a tener esa función al igual que Bosnia que Bosnia y Kosovo están totalmente incorporados a Estados Unidos Kosovo un narcoestado por cierto entonces esa es digamos como la historia contemporánea de la pequeña Croacia o sea de los dálmatas a neonazis que duro me imaginé que íbamos a ir por esos terrenos no me imaginé que era una madre tan encarnada y tan a flor de y tan a flor del día y justamente lo que pasa después en la guerra de los Balcanes es que este odio al vecino se ha centrado se ha sentado muchísimo y por ejemplo tanto los bosnios como los croatas repudian por completo a los serbios a los serbios y los montenegrinos que papel juegan por ahí los montenegrinos en su mayoría hay tanto musulmanes como cristianos pero son Montenegro es un país aún más pequeño es un casino prácticamente como Montecarlo el juego está legalizado también hay mucho narcotráfico esa zona de Montenegro es donde se da es como un hoff de trata de personas de mujeres en su mayoría procedentes de Europa del Este ahí es donde se trasladan las traen de todos los países de Europa del Este y las mandan a Francia prostíbulos y la trata está muy difícil en esa zona entonces es una zona difícil Croacia digamos disminuye esto porque lo promocionan como un país amigable con el turismo por supuesto con el turismo occidental europeo o estadounidense un país que produce vinos un país un balneario prácticamente pero te adentras en Croacia y las cosas están medio feas bastante feas de hecho no me lo imaginaba para nada me imaginaba que si tenían como en casi toda esa zona europea pues muchos conflictos étnicos muchos conflictos religiosos mucho nacimiento de ultraderecha mucho fortalecimiento de la ultraderecha no sabía que lo vivían tan al día a día en fin señores y señores aparte de que juegan con un mantel se ponen un mantel de pizzería de uniforme si hombre mira como son las cosas vámonos con música mis queridos amigos muchísimas gracias a la gente que se está comunicando regresamos con redes y a concluir ya básicamente verdad mi querido a ver si tenemos todavía más cosas que platicar sobre Francia y Croacia pues podríamos hablar digamos minucias más minucias más minucias menos regresamos vienen las canciones que nos han pedido no se vaya a ningún lado todo menos miedo estamos de vuelta mis queridos gorilas esto es No FM y estamos en vivo y directo para todos ustedes desde la ciudad de México bueno mi querido Nader como es que hemos llegado a este momento en el programa por ahí nos pedían que si nos pudieras hacer un pequeño resumen sobre las dos elecciones así rapidillo a ver Francia compuesta por creo que 85-90% de jugadores con ascendencia incluso nacidos en África contra Croacia un país puramente eslavo católico muy vinculado a Europa Occidental en este momento donde surgen sentimientos neonazis ultranacionalistas incluso en los mismos jugadores ustedes pueden buscarlo o sea no le estoy no estoy les estoy mintiendo de hecho no pujo por ninguno de los dos equipos los dos no me caen así que digas muy bien que digamos no me hubiera gustado que llegara a Bélgica de hecho Bélgica mucha gente se quedó con las ganas de ver a Bélgica en la final creo que de los como 100 minutos que vi de todo el mundial creo que Bélgica es lo que más me agrado ajá pero bueno también la historia de Europa del Este en el en el fútbol también ha sido no podemos decir gloriosa en el nivel de Europa Occidental pero ha sido bastante llamativa cuatro veces han llegado a la final dos veces bueno ya cinco dos veces Checoslovaquia dos veces Hungría dos equipos europeos fueron campeones de Europa el Estrella Roja de Belgrado y el Estegua de Bucarest de Rumania de hecho las últimas que llegaron a la cima de la gloria europea fue en el 96 cuando República Checa de Pavel Nedved enfrenta a Alemania en la Euro del 96 en Inglaterra entonces más allá de lo deportivo si son dos selecciones totalmente distintas ¿no? o sea vemos a una a una Croacia que representa lo más digamos conservador de Europa frente a una Francia que está totalmente renovada y una sociedad pluriétnica pluricultural multireligiosa y en su mayoría en este caso africana ¿no? es totalmente todos los antiguos territorios de las colonias francesas están representados en la selección en la selección francesa ¿no? de hecho hace rato pusimos una canción que se llama Sabalí creo Sabalí exactamente Sabalí Amadou y Mariam que son de Mali y son ciegos los dos cantan en francés cantan en francés y lo conecté con Stevie Wonder que hace rato está en el promocional de 9FM ahí está por ejemplo sí entonces ¿tú quién crees que gane el mundial? ay no sé Manu pues Croacia ya demostró durante tres partidos que no tira la toalla nunca ni en hasta el último segundo que creo que puede ser ese un factor muy importante porque pues Francia es una selección muy joven y que puede prestarse a la frustración me imagino por la pues absoluta el absoluto desorden hormonal que en estos momentos viven todos esos muchachillos lo cierto es que Francia es un equipazo es increíblemente veloz es increíblemente fuerte juvenil absolutamente como ya lo mencionamos y de un talento individual que creo que Croacia no le llega por ese lado sobre todo en la delantera por otro lado pues Croacia tiene toda la experiencia del mundo y tiene jugadores espectaculares que creo que no son tan lucidores en términos personales sino que generan mucho juego en conjunto más compacto es un equipo mucho más hecho en ese sentido Francia sí es evidentemente un super equipo en ese sentido pero creo que Croacia está trabajando muy todos en conjunto y creo que si Croacia gana va a ser por este factor muy particular y muy espectacular que vimos en los juegos pasados y es el de su poca reticencia a dejarse ganar y es veo México cuántos años tiene tratando de digamos de generar algo de gran importancia en las copas del mundo prácticamente un siglo desde Uruguay en 1930 ahí se te voy a fallar con los datos no sé cuándo empezó a participar México en las copas del mundo creo que ha estado en todas creo no me equivoco sí creo no lo sé que alguien acá nos cuente según yo en todas le voy a escribir a Diego Inbox Mejía que nos cuente estamos hablando cuánta gente en México 125 millones de personas con liga profesional de 20 equipos con ligas inferiores de ascenso descenso se enseña fútbol se juega en todos lados es impresionante cómo Croacia un país relativamente joven que se independiza en el en los 90 hasta la fecha ya llegó a una final de copa del mundo eso es impresionante también sí impresionante y viene también de esta otra generación muy importante de de jugadores que ahorita me estoy tratando de acordar uno que tendría que ser el que todos recordemos que fue Davor Zucker Zucker yo me acuerdo de dos estaba Davor Zucker y este Robert Prosinecki creo que Prosinecki jugó en el en el Atlético de Madrid y Zucker en el Real Madrid que Zucker compartió cancha con un Montenegrino que era Mijatovic y era muy buen jugador pero de de hecho o sea a ver no es tampoco fortuito y espontáneo por acá Diego Inbox Mejía nos dice que jugó en mil desde 1930 participa en las copas mundiales imagínense y nunca hemos llegado a una final de copa del mundo y Croacia que es una nación que nace en los noventas ya está en una final y había llegado creo que una semifinal si no me equivoco en 2002 o en 2006 algo así justamente con Zucker y estos la generación dorada pero tampoco es fortuito que tenga Croacia este potencial recordemos que traen la escuela yugoslava de fútbol y el Estrella Roja de Belgrado ya había sido campeón yugoslavia había sido campeón de Europa y traen como este historial de triunfos y los equipos de Europa del Este me acuerdo que creo que a Yugoslavia le decían el Brasil de Europa del Este a Yugoslavia por su forma de jugar por su forma de jugar porque no es igual que el europeo que es más que nada potencia y juego aéreo y todo esto sino hay mucha técnica y mucho corazón mucho corazón mucha entrega mucho talento y muchas ganas de llevarse la copa a casa si de hecho siempre pujo por el jugo no tanto el más débil sino el que menos historial de triunfos tiene siempre apoyo equipos así por ejemplo me acuerdo que hace pocos años apoyé a Turquía cuando llegó a la creo que una semifinal también y históricamente siempre lo he hecho así pero por más de que quiero comulgar con los croatas no puedo tal vez estas celebraciones alzando pues lo que nos estás contando en términos de su sentimiento nacional pues digo no vamos a generalizar y no vamos a decir que todos los croatas juegan por ese lado de la cancha pero si estamos viendo muy claramente que no es forzadamente el territorio meditario mediterráneo soleado y hermoso que todos nos estamos imaginando o bueno si pero sin croatas o sea precisamente lo que o sea los campos de concentración para serbios no son spas ni balnearios pero si me cuesta como comulgar aunque sea en teoría históricamente sea el más débil no puedo hacerlo no puedo entonces de hecho quise como ya recomendamos papillón y recomendamos también la de la batalla de argel y quería recomendar algunas cintas cintas croatas pero creo con pena decir que no he visto ningún filme croata si he visto películas serbias y bosnias por ejemplo de este de l'emir kusturika y hay una película que vi serbia hace poco que se llama a serbian film ¿la han visto? ¿por qué vas a ver esas cosas mi querido Nadel? que horror soy muy fan del gore ¿si? del gore fino me gusta mucho ¿existe algo llamado el gore fino? takashimike me cuesta me cuesta trabajo takashimike se me hace finísimo no sé aparte luego takashimike cambia hay películas infantiles cintas históricas hermosísimas y luego el gore más por ejemplo audition ¿han visto audition? es brutal esa película pero no se me ocurrió nada para recomendar de 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 croacia que es famosa por sus vinos sus perros y su aceite de oliva ahí está sus vinos sus perros y su aceite de oliva entonces yo creo creo que va a ganar francia pero igual me equivoco ya no tengo idea la verdad lo que menos me interesa el fútbol pues yo para contrariete voy con croacia con croacia y ya el próximo juegue el próximo jueves vemos quien es el que se sacó por acá la corona te parece si le damos una vuelta a nuestras redes sociales adelante vamos a mandarles saludos a toda la gente que se ha comunicado tanta news está por acá dice ya lista para el jueves de invasiones diablo se hay allí también nos pidió ah desde temprano nos pidió una rola fíjate no se la concediste no que mal perdóname amigo ahorita la ponemos que nos invada la perseverancia y el coraje croata escuchemos Tajna de Osmi Putnik la conoces no será música croata ah sabes que película es croata la de Houston we have a problem apolo 18 no 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 es como un mockumentary que está producido por hbo y es una producción eslovena croata que supuestamente tito tenía un programa espacial que era competencia del soviético y del y del estadounidense y está ahí rolando creo que por netflix y youtube es buen mockumentary es divertido pues ya estamos viendo el video aquí de Osmi Putnik Tajna se ve que es horrenda la vamos a poner de cualquier forma una disculpa sonará en unos segundos mi querido amigo no te desesperes no te desesperes ahí está tenemos por acá también a Rosalía Lugo muy bien conocer de estos temas y además polemizar es lo mejor y el fútbol es una mezcla rara de deporte y dinero así es Degasan dice ya no hablemos de eso porque la semana pasada tres horas hablando de si el estuvo muy bien ¿no? fútbol era un deporte estuvo increíble por acá también Panda Dero creo que el juego que dice Exo Sapiens es Assassin's Creed los gráficos son hermosamente perros y las misiones interminables super bueno y el que dice que mencioné yo es Fable 3 no mencioné no sé que sea Fable 3 mi querido amigo riffen con el baile y el salón de Café Tacuba pero en el MTV Unplugged por fita ahorita la ponemos mi querido amigo una disculpa se me habían ido estas peticiones ahorita va a sonar Hugo va a sonar Osmi Putnik y va a sonar Café Tacuba no se desesperen por favor la sensación de Europa Oriental obrero y parásito por acá quien más está quien más está papapapapapa Bigo Cervantes dice buen día Gorilas aquí escuchando con todo menos miedo pongan 99 problems 99 problems de Hugo saludos ahorita suena mi querido amigo también por acá está Diablo Se Geneva así las cosas Gorilas con la evolución de Full Bull en Francia por cierto voy Croacia y nos manda una foto de la selección de Platini y la foto de ahora de Griezmann, y pues es muy es muy contundente el cambio generacional por acá dice Diablo Sayayin que él vio la pelvícula de Papillon de los 70's con Steve McQueen y Dustin Hoffman y la historia es rudísima, al libro no le he entrado pues ahí está es pesado el libro, es pesado una posibilidad más también por acá está Lilia del Rocío Mont dice muy buenos días, ojalá disfruten un rico cafecito y una Coca-Cola, gracias al maestro Nader sus charlas tan interesantes, ahí está le mandamos también un saludo a Fabi Buendía 1F, me pueden poner Anarela de la CCCP ya sonó mi querida amiga, ojalá lo hayas disfrutado, también Camellia Nomás dice Buendía Gorilas, vaya vaya pinches croatas croatanazis invasiones, ahí está Hippie Moriano también dice, acá el Gover y yo pensamos que ExoSapiens debió de haber sido nuestro profe de historia cuando prepos y ahora seríamos gran gente de éxito culta y refinada saludos gorilas, nos encantan los jueves de invasiones en UFM, gracias amigo gente de bien por acá también Alfredo Mercado Rivas se comunica y dice Buendía Gorilas, estimado arroba tu ministro me gustaría oír la rola francesa que lea rock de Pierre Dubost de Existir Tiempo en tu programa claro está, ojalá ganen los tecolotes arriba los croatas ahí está vámonos con música te parece mi querido Nader te puedo pedir una sugerencia Benjamín si, si la podemos colar, la colamos MC Sola MC Sola MC Solar ah ok, ahorita lo buscamos es francés es francés va, buenísimo pues lo que sigue es Tacna de Osmi Putnik NoFM todo menos miedo señores y señores regresamos a decir adiós hasta luego hasta mañana a las 9 de la mañana aquí en su NoFM de confianza mañana es mi cumpleaños felicidades ¿cuántos años cumples? mi querido amigo 34 34 34 estás en la flor de la vida hombre, sí ¿tú cuántos tienes mi querido Nader? 35 ¿y cómo la pasaste en tus 34? igual nada, nada nuevo no, nada algún consejo ¿algún consejo? una llamada de atención cuida tu cuerpo cuida tu cuerpo tu cuerpo irá envejeciendo poco a poco marchitándose pero tu alma se irá engrandeciendo que tu alma florezca que tu alma florezca que tu alma tome fuerza sí, no, no, no se siente nada absolutamente nada no, nada nada, nada bueno tampoco estoy esperando grandes sorpresas muchas felicidades en fin mis queridos amigos recuerden mañana es mi cumpleaños mañana es mi cumpleaños mañana es mi cumpleaños mañana es mi cumpleaños recuerdenlo muy bien quiero regalos quiero insinuaciones quiero grandes gestos quiero mensajes de amor muy absoluto quiero todo eso y mucho más no sé si tengo 36 o 35 ¿de qué año eres? 82 82 entonces este año cumplirás 36 sí, ¿verdad? sí si no es que los cumpliste ya no noviembre noviembre falta, ¿verdad? sí, falta falta un poquito falta un poquito en fin mis queridos gorilas nos despedimos hasta luego tengan muy buena tarde esto es No FM no menos miedo ¿sabes quién es el croata más famoso? se me fue por completo ¿quién es? o de ascendencia croata John Malkovich ah Malkovich Malkovich es croata es evidentemente el nombre que podría estar en una casaca de la selección croata este próximo domingo que es la final del fútbol correcto listo ahí lo tienen y lo tienen muy bien mis queridos gorilas muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó muchísimas gracias a toda la gente que nos mandó besitos saludos abrazos a papachos me preguntaron por ahí la película ah por acá dicen justamente María Algarabía ¿podrían mencionar de nuevo el nombre del documental? no es documental atentos es Mocumentary sí, sí es un es un documental de chistes falso un documental falso se llama Houston we have a problem Houston tenemos un problema ahí está Mocumentary de HBO decías creo que lo produce HBO ahí está señores y señores Gustrago Vega también se comunica por acá dice como apunté México no fue a Italia 90 por el tema de los cachirules es cierto sub 20 Croacia tercer lugar en Francia 98 qué vergüenza lo de los cachirules yo no me acordaba es el que las actas de nacimiento falsas que les inventaron actas de nacimiento y demás y acabo yendo a Costa Rica hizo un gran papel gracias a Dios ha llegado la cuarta transformación querido amigo Carlos Lobo dice por acá chale no los pude escuchar ahora tendré que esperar que Xosapiens lo suba a YouTube saludos a Gabriela a Arroba Tu Ministro los aprecio mucho se te aprecia de vuelta mi querido Carlos muchísimas gracias por estar ahí y ahora sí mi querido Nader nos despedimos muchísimas gracias fue muy esclarecedor este programa gracias a ti al público al amable público al amable público al respetable al respetable a la audiencia nos despedimos tengan muy muy buena tarde y por mi parte solo me queda decir dos cosas va por Juana va por Emilia y sigan siendo croatas sigan siendo franceses sigan siendo aceitosos porque el mundo necesita gente como ustedes hasta luego tengan muy buena tarde esto es un FM todo menos miedo